Por debajo de la tierra Por debajo de la mesa Acaricio tu rodilla Y bebo sorbo a sorbo Tu mirada angelical Y respiro de tu boca Esa flor de maravilla Las alondras del deseo Cantan, vuelan, vienen, van Y me muero por llevarte Al rincón de mi guarido En donde escondo un beso Con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago Sin saber qué es lo que hago Si contengo mis instintos O jamás te debo ir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te encontrarías Esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento Que no hay momento Que yo pueda estar sin ti Me observes en espacio Y despacio me haces tuyo Por el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Y es que no puedo estar sin ti Y es que no puedo estar sin ti Y es que no puedo estar sin ti